¡Suscríbete! 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 Hola, Oscar. Ahí bajo. ¡Santiago, morro! ¡No! ¡Cállame, güey! ¡No! ¡No, loco, salí! Hola. ¿Cómo estás? Tus cosas están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así que vas a tener que tener paciencia. Tenés que declarar. Me tenés que sacar de acá. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? Sí, tres o cuatro días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Te pido que te vayas ya por el nene. Voy a conseguir un trabajo. Ah, sí. Ya sé, que te gusta trabajar a vos. Vale, papito, cojime toda. No... Yo soy un monco genio. ¡Dáme! ¡Dámelo! ¡Dáme! 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 ¡Dáme, puta! ¡Dáme! ¡Dáme, Pásame! ¡Suscríbete al canal!